Hola, ¿qué tal? Tanto tiempo. No es cierto, no es cierto. Sí. ¿Cómo estás vos, Belén? Súper bien, ¿y vos? Y aquí andamos, estamos a media máquina, pero estamos en parque de reparaciones, pero vamos a terminar de estar bien para hacer los mejores, los mejores tiempos. Normal, eso, igualmente. Sí, 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 así es. Belén, hoy, 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 esta mañana temprano me levanté y dije, bueno, voy a compartir con la audiencia cómo está el Campeonato Nacional de Rally, cómo está clase por clase, cómo está en la general. Te cuento que en el Campeonato Nacional de Rally, si hoy termina el campeonato, Augusto va a estar una vez más, va a volver a ser campeón, pero quedan pues dos fechas, entonces segundo es Saba. Y en la atracción simple, si hoy termina el campeonato, Omarcito Benítez es el campeón y segundo Nico Baeza. Ah, súper. Sí, en el Campeonato Nacional de Superprime, en la general, dentro de la categoría mayor, está primero Fabricio Saldívar y segundo Javier Ugarriza. En la atracción simple, está primero César Cruz, esto estoy hablando de la general, y segundo Ricardo Fretes. Sí. Bueno, ¿cómo viene la mano dentro del campeonato, repito, Campeonato Nacional de Superprime, dentro de la clase RC2N? ¿Quién está primero? Un tal Diego Dávalos y una tal Belén Dávalos. ¿Quién será esa tipa? Sí, pero qué bien suena esto, porque, qué bien suena esto, digo, porque yo entiendo que esto de estar en el automovilismo es en gran medida para pasarla bien, desestresarte, estar en la oficina, de lidiar con los números, los empleados, esto, aquello. Pero a la vez, yo no conozco a ninguna persona que entra a perder, por ejemplo. Es verdad. Y cuando estás ahí, ya como que no quieres perder, pero siempre lo primordial es pasarla bien y disfrutar el momento. Sí, 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 sí. Belén, desde el momento mismo que empezaste a correr con tu hermano, mira, creo que yo ya te comenté una vez, todo muy lindo con el Polo, con el Skoda, con el Hyundai, me encanta. Te juro que me gusta demasiado. Pero yo me enamoré desde que entré en el automovilismo por el Mitsubishi Lancer Evo 10. La facha luego que tiene lo ya me atrapa, sinceramente. Y ni hablar esos ploteados que ustedes le dieron, fácil. No, por primera vez te soy honesto, le estoy viendo mejor a la máquina, no le estoy viendo ni siquiera estornudar. ¿Ustedes lo sienten así, lo viven así en lo que corrieron, por ejemplo, el fin de semana último? ¿O todavía este auto crees que puede dar mucho más? Yo creo que puede dar mucho más, pero como está, ya está muy bien también. Gracias al trabajo de ahí los mecánicos, de Torres, el equipo de Torres, que son los genios y para mí que está casi a punto ya el auto. Correcto. ¿Lo sentís mejor? Claro que sí, sí. Cada carrera vamos mejorando, van ajustando las cosas, bro, y súper bien. Mucho mejor. La última carrera al menos, sí, casi 100% era. Sí, se veía, se veía a simple vista que parece ser que... Al principio sí tenía algunos problemas, qué sé yo, faltaban ajustar cosas, pero ahora súper bien. Sí. Pero vamos a ir mejorando. Sí. No, y mismo los nacidos... Hay cosas que cambiar y todo eso, sí, siempre. Correcto. Correcto. Belén, ¿este auto ya tiene la computadora que le faltaba o es una computadora prestada? Sí, ya tiene, ya tiene. Ah, mira, una computadora a cero hora entonces. Sí, sí, sí. Ahora puedo entender por qué está mejor también el auto. Sí, de hecho está muchísimo mejor, como te digo. Sí. Empezamos medio muy, como muy mal, pero estoy mejorando. Correcto. Correcto. No, vos sabés que ya era casi, casi algo clásico que cuando terminaba una carrera, cuando Diego estaba en los nacionales de rally, yo me acercaba a él y me dice, Omar, aparecieron de vuelta los fantasmas, me dicen. Y venía a repetir. Y siempre había algo que retocar después en las carreras. No es cierto, no, pero este auto, yo sabía claramente que tarde o temprano iba a terminar de posicionarse en un lugar y mantenerlo ahí, pero siempre venía penando con algunos que otros problemitas. Me parece que... Sí, es normal. ¿No es cierto? Sí, sí, cosas en el rally. Así es. Belén, ¿te gustó la modalidad que le dieron al Super Prime? Esto de mano a mano. La verdad que sí, no me esperaba. Fue muy emocionante, sí. Me encantó. Correcto. Vamos a estar otra vez, si Dios permite. Estaba leyendo también la lista de inscriptos y veía que estaban ustedes también ya inscriptos. De hecho que están ustedes, cuando arrancó el año, ustedes se propusieron estar en este campeonato y terminar el campeonato, ¿no? Sí. Terminar por lo menos, pero nunca pensé que podría llegar a ganar. Eso sí es algo muy raro para mí todavía. Pero súper bien, feliz. Vamos a ver cómo termina el año. Correcto. Belén, esta pregunta capaz en su momento ya te habré hecho esta pregunta, pero igual quiero volver a preguntarte. ¿Qué lindo fue ver la otra vez en el autódromo que Ricky Fretes corría con su papá, que Edu Torres corrió con su mamá? Eso fue muy lindo que vos corres con tu hermano. ¿Cómo es ese feeling ahí dentro del auto? ¿Es el mismo trato de casa, en el trabajo con Diego? ¿Dábalos o ahí cambian las cosas cuando están encarando un tramo y cuando viene el famoso 5, 4, 3, 2, 1 y ahí empieza la historia? ¿Cómo es el trato? O sea, es igual, pero solo que tenemos que estar mucho más concentrados y cambiar un poco el chiste. Y nada, tratamos de divertirnos y nada. Súper bien, nos llevamos bien dentro y fuera del auto. Siempre bien. Ni por asomo hay posibilidad de que se dé el mal de barcos, por ejemplo, entre ustedes. No, 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 no creo. No creo, espero que sea. ¿Y sube los decibeles así en cuanto a alzar la voz y eso así o todo? No, para nada. No, muy tranqui. Hasta el momento no tuvimos ningún tipo de problema. ¿Te exige leer la hoja o te va llevando de a poco, Diego? No, me exige muchísimo, muchísimo. ¿En serio? Sí, te voy a estar al 100% porque él necesita mucho de la hoja. ¿Qué te costó? Para estar más seguro. Belén, ¿qué te costó más a la hora de tomarle la mano, de levantar una hoja en un prime? La hoja. Y no, no, yo voy poniendo lo que él me dice, trato de abreviar lo que puedo, algunas cosas poner todas porque no veo bien como caes. Y trato de poner lo más elegible posible. Todo bien, súper bien. Correcto. ¿Es más simple hacer la hoja, supongo, en un trazado como el Autódromo Víctor Rubén Dumont o un mini rally, no? ¿O es igual? Sí. Sí, hay en Dumont. Y sí, tenía variaciones, había entraba pista, asfalto, pero casi lo mismo. Correcto. En la medida que vaya o va transcurriendo cada evento más que están juntos, ¿es cómo sentís que si hacemos una comparación que cuando arrancamos por primera o hoy, ¿cuánto mejoraron los dos como pilotos mismos, como tripulantes de un auto? Yo creo que bastante, bastante. Yo estoy súper contenta también por él, que es un pilotazo que ya demostró muchas veces ya hace un tiempo y súper bien, pero vamos mejorando. Correcto. Entiendo, entiendo. Pero hay cosas que hay que aprender y experimentar. Sí, sin duda. Otra cosa que fue una acertada de la dirigencia fue la de incluir a quien quieras en una butaca. Sí. Para esta que se viene, Diego dábalos y Belén dábalos, pero ¿existiría la posibilidad de que suba mamá, papá, o quizás algún hermano, algún primo, alguna amiga, amigo, o no? Sí, claro, sí. De hecho, la otra vez estaba invitado mi papá, pero estuvo con problemas de salud y no pudo asistir, pero sí estuvieron nuestros oficiantes invitados. Ah, qué bueno. Hicieron dos vueltas. Qué bueno. Tres vueltas. Espectacular. Sí, para esta vez también lo mismo, creo. Espero que mi papá pueda ir. Sí, sí. ¿Y qué dijo el viejo? ¿Se va a animar o no? Sí. Él es un loco también como Diego. ¿En serio? Me encanta ver la velocidad. Mira, tu papá es de... Es que de ahí luego salió la sangre. Ahora entiendo, sí. Sí. Belén, decime una cosa. ¿Tu papá va a los rallies o sigue por radio? ¿O es de aquellos que no puede escuchar por radio por la ansiedad? Antes, él iba muchísimo al saco. Tengo un montón de fotos de él, sí. Pero por ahora ya casi no se va. Máximo así radio, tele o qué sé yo, videos que le pasan. Pero ya casi no se va. Pero antes era un fanático del Chaco. Sí. Hablando del rally del Chaco, no pudieron ustedes participar, lamentablemente. No. Pero fuiste a ver la carrera. ¿Fuiste al Chaco? No, no, no. Yo no. Ni para ver. Bueno, yo siempre digo que felizmente. Felizmente hay una buena excusa para no ir al rally del Chaco. La cantidad de compromisos y de trabajo que por ahí ustedes tienen como empresarios, ¿no es cierto? Sí, así es. Y es por mí voy a ir a todos y voy a participar de todos. Pero no puedo por cuestiones de trabajo y responsabilidades de tengo. Sí, entiendo. Y Belén, ¿y cómo están las cosas para el próximo fin de semana? ¿Les da tiempo para practicar con Diego o no? Sí, da el tiempo. Pero no sé si vamos a practicar. Capaz el prueba, si el auto se está todo ok. Ya. Pero la última vez ya estaba súper bien el auto. ¿Para qué llaves practicaron ustedes? No. O sea, Diego probó el auto un poquito. Pero vos no. No, yo no. Ah, correcto. O sea, ¿de piloto me decís? Sí. Ah, no, yo en el gol. La última vez. Entiendo, entiendo. Belén, ¿cómo están las cosas en Fare, Parin, Por Espor? ¿Sigue la promoción de descuentos en repuestos seleccionados? Claro que sí, siempre tenemos repuestos usados también. Tienen que venir nomás ya o contactar conmigo. Ah, qué bueno. Correcto, correcto, correcto. Bueno, Belén, mira, clase RC2N, primero está Diego Dávalos con Belén Dávalos con 35 puntos. Segundo está Don César Pedotti con 26 puntos. Y tercero está Matías Domínguez con 26. Así están las cosas en el campeonato nacional de Superprime en la categoría RC2N. Belén, yo te agradezco muchísimo. Belén, te quiero hacer una pregunta que no tiene nada que ver con el automovilismo. ¿Me permitís? Ok. Claro, claro. Yo amo las mascotas y sobre todo los perros. ¿Cómo se llama ese perro tan lindo que suelo ver en tu estado? Copi, Copi María. ¿Copi se llama? Copi María. Mira, Copi. Copi. ¿De qué raza es el perro? Es Bigel. Sí, es un perro. Tenemos dos, sí. Y después tenemos otras perritas, pero ella es mía, la que se queda conmigo. Después en el... Diego tiene otras tres perritas. Sí. Si te interesa mascota, después en el privado te hago saber algo, ¿sí? Ay, sí, dale, dale. Belén, un abrazo querida y que sigas bien. Saluda a Diego, saluda a toda la familia. Y saluda a toda la familia de Fareparin por Espor, ¿sí? Gracias, muchas gracias. Un abrazo, chau. Igualmente. Lo escuchaste aquí en PDS. Bueno, son las 12 con 6 minutos. Breve cortina musical y ya venimos con más automovilismo aquí por PDS Radio y Televisión Digital. El programa de Buford de la Cámara 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 Gracias por ver el video.